Tú, como piedra perecido gozar Como divina joya valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me encallan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión de tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con todita mi alma Eres la gema que Dios Convirtió en mujer Para vierte mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con todita mi alma Eres la gema que Dios Convirtió en mujer Para vierte mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Viviéndote amor 0 0 0 0 Gracias por ver el video